En la Mega 1310 AM, bueno pues estamos aquí con Alexis, también con DJ Boa, buenas tardes, gracias por el apoyo, estamos regalando el primer disco ya, como lo pueden ver de Kimberly La Guerrera, que va a estar sonando prácticamente aquí en la radio de Duran y alrededores, Alexis. Hola Luis, ¿cómo estás? Kimberly, gracias por remandarnos el disco más reciente, vamos a promocionar lo legal aquí en la Mega 1310 AM, 94.3 FM, ojalá que la gente lo pueda pedir, si quieren escuchar lo nuevo de Kimberly, aquí con el Boa en las tardes y en las mañanas y por supuesto con el Superman y con todo el equipo de la Mega va a estar programado, Kimberly La Guerrera, lo legal es el corte en promoción, lo vamos a tener en la Mega y va a estar también acompañándonos en nuestros festivales aquí en marzo y en abril, así que Kimberly, bienvenida a la Mega, aquí se suena la música tuya y gracias Luis por traerla, Boa. Claro, muchas gracias, Kimberly ya está sonando aquí en la Mega 1310 AM, 94.3 FM, ya está listo para que lo pidas, recuerda, la Mega 1310 AM y 94.3 FM. Efectivamente, y bueno, también tenemos la aplicación por internet, ¿verdad? Lo pueden escuchar en TuneIn Radio también y por supuesto en www.lameganc.com, ahí estamos para también que nos escuchen y nos sigan en Facebook también en la Mega NC y estamos ahí para apoyarles y para seguir apoyando talentos como Kimberly y gracias Luis por la promoción excelente que andas haciendo, vamos a tener cosas nuevas, estén pendientes de la radio. Fabián Ramos, usted que anda también aquí con Luis, ¿qué le dice a la raza? Bueno, pues invitándole a toda la raza que nos pide ya la canción de Kimberly, la guerrera, ¿verdad? Lo legal. La canción, lo legal, así que pídamos, esta es la Mega 1310 AM y 94.3 FM, el Poder Latino. La Mega se pega y Kimberly suena en la que se pega, 1310 AM y 94.3 FM, la Mega, el Poder Latino. Oh yeah. Oh yeah.